¿Dónde estáis locos de la incertidumbre? Vigilando todo en otra dimensión Solo hip hop, disfrutando de la cumbre Disfrutando de la cumbre Voy con la sensación de haber vivido esto ya Son flashbacks, ráfagas con mal sabor de boca Y me alegra haber salido de aquel lugar Ser vano paraíso, no se salva ni el cura acusado por abusar Mucha valentía en forma de desprecio ¿A qué precio vendes tu vida a costo de un necio? Si el silencio fue valioso Yo me hice rico a posta Amando postales desde el jardín de mi desquicio Y si aguanté fue por el placer de sentirme, ¿no? De escuchar gilipolleces Ya fueron suficientes Mucho verso preso de mi soledad Dando rienda suelta a los recuerdos de este espécimen Mientras tú jugabas a ser Dios Desahogaba mierdas en un folio Solo en mi habitación Solo mi primo y yo codo con codo Ahora sonrío por los míos jodiendos a mi modo Y pasé mi vida vigilando cada esquina Hoy soy Fran, sin forma anónima por si te duele Me enfrenté al frente de tu grupo sin escrúpulos Los dedico esto más que le follen a la rima Desde una ciudad sin oportunidades dando a conocer mi nombre Voy sobrado de cualidades y el rap me hace más pobre Invierto más de lo que ingreso, pienso más de lo que debo Al borde de la locura poniendo a prueba mi ego Jugando una liga en la que no compito Ellos son los que se miden, piden que les la pide Dejo el micro en la cúspide y eso sí que les jode A mí solo me jode que jodan mi orgullo Rayadas como castillos no apagan mi brillo Yo siempre sigo, cumplo mis objetivos Sigo dándoles motivos pa' querer pisar mi huella Al lado de una ojera disfruto esa lluvia de estrella Cuantas caras conocías, pobre el que creía que me callaría Rompí mis cadenas, salí de mi caverna Expuesto a hipocresías, cultivo mi leyenda El rap es la ofrenda, siempre fiel a él No voy a lo que más convenga Trabajo e ilusión, cultivo mi mensaje Va directo a tu buzón, y ese es el secreto Ganar el respeto a base de respeto Y lo demás es cuento, no quiero ser profeta Y menos en mi tierra, donde en su tejao Lleven nuestras piedras, con tanto compadreo El rap na' Florán Huelva, lucho porque se resuelva ¿Dónde están los resultados de vuestra diversión? ¿Dónde estáis, locos de la incertidumbre? Vigilando todo en otra dimensión Solo hip hop, disfrutando de la cumbre Disfrutando de la cumbre Me dejo en esto, las horas que me quedan Las mierdas que me echaron, las que inspiran mi sesera Hago rap de corazón, no como moda pasajera Papajera está mi mano y porta un boli que es la fira ¿Y a qué esperas? Fuera frase ya, mi clase queda atrás Hoy estoy en otra escuela y son las suelas de gachas las que hablan Los que dictan normas me las sudan Tengo letras pa' aburrir y me consumo en mis palabras Fumo, resumo a cenizas mis rayadas Saco fuera mis movidas más profundas Les escupo profugo de riendas, de historias de mierda A tomar por culoto, desnudo mi alma con estilo y... Con estilo, cada folio que escribimos Mi tenso destino solo lo marca mi sino Pregunta aquel que decía que solo podía y no lo pensaba Lo piensa ahora que ya avanzo y él solo se traba Trabajando cada verso como si fuera el último Súbdito del mecanismo rústico Camino de un clásico con una meta clara Aportar el cambio drástico, echar al que ensuciaba Doble F, calla a todos esos listos que dudaban Que entre ácido fosfórico, frutos afloraran regados por sus babas Crecen dos fenómenos que hace años que brillaban, eh ¿Dónde están los resultados de vuestra diversión? ¿Dónde estáis, locos de la incertidumbre? ¿Dónde estáis, locos de la incertidumbre? Vigilando todo en otra dimensión Solo hip hop, disfrutando de la cumbre Disfrutando de la cumbre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!